muy buenas a todos amiguitos del sabor que os traigo lo tengo en este bote de 10.000 litros a un 23 por ciento de aroma sobre una base 30 pg 70 de vg y desde el 22 del 17 más o menos un mes un mes aquí voy a hacer la cata en ic pico con jadal y en jadal y le tengo puesta una resistencia propia mía ya me estaba dando un valor de resistencia a ver si lo veo porque la pantalla está 0 20 0 10 7 0 17 voy a vapear a 40 vatios y el algodón que le he puesto este el cotton bacon el 2.0 la versión normal no es la versión bueno que nos dice el fabricante sobre este vice nos dice que es una crema catalana con una base de bizcocho con un con toping de un toping de almendras y un y un punto nos recomienda entre un 20 y un 25 juli aquella 25 por ciento de aroma no un 24 20 24 por ciento de aroma y bueno el tiempo mínimo de maceración son cinco días y aquí en el bote no es si lo veis pone 25 y 25 25 días para le pone de maceración su web pone 20 días más bueno un postre total pero me la primera impresión que me ha llevado en el fato ha sido olor a canela a canelita a prueba una gotilla bueno a ver si se puede el color más o menos no sé si lo veréis pero como un poquito lloradillo una gotita y ya en boca si me recuerda la crema en catalana la verdad me sabe dulce sobre todo en lo que es el sabor ese tostadito del azúcar de la crema catalana que lleva el bizcocho también se nota y lo que casi no noto es la almendra el punto alcohólico en boca no que nos queda vapearlo no lo dicho lo tengo aquí en el adalí vamos para atrás y lo vapeamos va por ustedes vapeado cambia nada papeado, está muy rico, primero, crema catalana total, también me sale crema catalana, por detrás, bizcochito, y al fondo tiene lo que es parte de almendra, que está detrás del bizcocho, y el punto alcohólico no se lo nota todavía. Es que no sé si es búrbol o es whisky. Me da como más, por como a búrbol, el punto alcohólico que lleva, lo que yo identifico, el tipo alcohólico es bajito, es como de búrbol, además me deja un poquito de sequedad en la boca, entonces por el toque del bizcocho, muy rico, yo ya os digo, lo que más me predomina es el sabor de la crema catalana, por detrás estaría el parte del bizcocho, detrás del bizcocho la parte de almendras, almendras dulces, no todo el sabor de una almendra amarga, es la dulce, y el toquecito de búrbol, y es un aromático, de verdad, está muy rico, eh. Muy, muy, muy rico, de verdad, eh. Y el toque de canela, el toque de canela viene con la crema catalana, es un poquito canela, pero un poquito, eh, no es en olfato, en olfato sí que se nota mucho más, ¿vale?, el color de esa canela, pero luego mapeado el sabor de esa canela casi no se nota, ¿vale?, un poquito. Y, eh, de verdad, en serio, es un aroma que pienso yo, ¿vale?, que deberíais probar. Si sois golosos, si os gustan los postres, postres de una cremita con, catalana, con almendras, con, como una tarta, ¿vale?, es una tarta, eh, de crema catalana con, con almendras y el toque, y, eh, y de verdad, polín, eh, echas el bote en 100 mililitros, ¿vale? Bueno, son, sí, bueno, un poquito menos, 100, 120 mililitros, yo creo que más o menos entre un 20-24%, calcularle que le pongas, ¿qué son?, 20%, 20% son 20 mililitros. Puedes hacer hasta 150 mililitros, ¿vale?, con un bote de 30, ¿vale?, de 150 mililitros al precio que está, que, no sé, no llega a 10 euros, ¿vale?, está bastante bien, 150 mililitros, que sí, que vale. Si me podéis decir, jo, es que tiene un porcentaje ya de 20-25, a ver, vamos a ver, Flower West tiene porcentaje ya de 20-25. Muchos de, de los de Chef Flower, igual, muchos de los de Anel, igual, el de Nasty Beans, también, o sea, es que, a ver, es lógico, es lógico, ¿eh?, son, eh, aromas concentrados, entonces, para que te dé buen sabor, una base 20-80, una base 30-70, o sea, es lógico que ande entre esos porcentajes, ¿vale?, más o menos, una base 20-80 le puede meter, eh, más o menos, casi un 25%, ¿vale?, de, de, de aroma, ¿vale?, una 20-80, o, claro, una 100 de VG, ¿eh?, una full VG. Yo pienso que, eh, que sí, que vale, que puedes hacer 150 mililitros, que con otro aroma, puedes hacer, ¿qué?, 300 mililitros, a la mitad, desde al, al 12, al 15, ¿vale?, pero aquí te están ofreciendo un aroma, que es una, una tartita, de, tartita de almendras, ¿vale?, con maratalana, que la podéis probar, de verdad, probarla, en serio, probarla, probarla, y tal, ¿vale? Gracias.